Tengo varios titulares aquí en Estados Unidos. Hoy el presidente Joe Biden va a visitar las zonas más afectadas de la costa noreste del país por las tormentas que desacó el huracán. Aira va a ir a Nueva Jersey, también va a ir a Queens en Nueva York, en Queens donde vimos esas tragedias de las inundaciones que se entraron en los sótanos de varios apartamentos y ahogaron a familias enteras también en Nueva Jersey, donde los efectos más fuertes de Aira, además de las inundaciones, fueron los tornados que desató y las comunidades enteras que quedaron totalmente destrozadas. El presidente está prometiendo ayuda del gobierno federal, presencia del gobierno federal y nuevamente está utilizando el momento para hacer campaña con otros demócratas para la aprobación de sus paquetes de estímulo y de inversión en proyectos para control de clima. También preocupación aquí en Estados Unidos por la situación en Afganistán. El gobierno está reconociendo que quedan 100 estadounidenses ahí. El secretario de Estado, Anthony Blinken, está en Catar y él dice que son 100 de estos estadounidenses y que ha estado en contacto con ellos. Lo que está pasando son, tenemos denuncias de senadores estadounidenses, de legisladores estadounidenses que dicen que el Talibán ha tomado como rehenes a muchos de estos estadounidenses y también a afganos que ayudaron a Estados Unidos y los tiene de rehenes en seis vuelos que no ha permitido que salgan. Ayer el gobierno decía que logró sacar a un puñado de estadounidenses por tierra y que salieron a un país vecino, pero no estaban dando detalles. Entonces esa es una gran preocupación. Otros titulares, el coronavirus. Ahora tenemos 49 estados estadounidenses confirmando que han visto la presencia o han detectado la presencia de la variante Mu de coronavirus que inicialmente se descubrió allá en Colombia. Anthony Fauci, el especialista número uno médico aquí en los Estados Unidos de la pandemia, a la cara de la pandemia aquí en Estados Unidos, dice que eso no es todavía una amenaza latente. Sin embargo, con niveles de contagios subiendo en todo el país, pues ya esto se empieza a causar gran preocupación. Y la última titular que les tengo es que ayer, que fue el día del trabajo, un día feriado, pues perdieron los beneficios que estaban recibiendo de desempleo y también beneficios extra, casi 11 millones de estadounidenses. Algunos estaban recibiendo beneficios de desempleo extendidos, otros beneficios extra de 300 dólares que había impuesto el gobierno federal y ya se quedaron sin esos beneficios. Hay gran angustia. Muchas personas están diciendo que no pueden volver a trabajar porque son padres de familia, porque sus hijos todavía están en casa y no los pueden mandar a que los cuiden en centros de cuidado infantil. Sin embargo, hay muchas denuncias de que había millones y millones de personas que decidieron simplemente no trabajar porque estaban ganando más, recibiendo la ayuda del gobierno, quedándose en casa y que habían preferido tomarse estos meses sin trabajo. La buena noticia para esas personas es que el mercado laboral en los Estados Unidos está especialmente fuerte. Se habla de 10 millones de trabajos disponibles, los restaurantes en letreros, por todas partes, las tiendas y los hoteles, que son las industrias de más necesidad. Están buscando trabajadores, los empleadores están ofreciendo mejores salarios, están ofreciendo mejores beneficios y le están pidiendo a la gente que vuelva a trabajar. Por eso la buena parte del mercado laboral está bastante fuerte. Lo otro, la parte difícil es convencer a la gente que regrese, sobre todo en momentos en que los números y los contagios de la pandemia, pues están bien.